Bienvenido a la Constitución de la undécima legislatura en el Parlamento de Andalucía. Don Juan Antonio Marín Lozano. Sí, prometo. Don Juan Manuel Moreno Bonilla. Sí, juro. Doña Teresa Rodríguez Rubio Vázquez. Y prometo defender a las personas más débiles de esta tierra frente a la cobardía, del racismo, de la xenofobia, de la transformia, de la homofobia y del machismo. Don Francisco de Asís Serrano Castro. Sí, lo juro por España. Sí, juro por España. Sí, juro por España. Sí, juro por España.